¿Qué creas? ¿Qué tal? Hola. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es? Ninguna. ¿Eso? Pues me llamo Luis Miguel, soy de Alhama de Murcia, un pueblo de... ¿Dónde será Alhama de Murcia? ¿Eh? ¿Eh? ¿Alhama de Murcia dónde será? ¿Alhama de Murcia? ¿De Murcia? ¿De Murcia? Claro, claro, hombre, claro. Alhama de Murcia, de Murcia, vale. Tengo 22 años, mis aficiones son, pues, hacer ejercicio, salir con mi amigo y estar con mi novia, y si gano los 100.000 euros, pues, sería para ponerlo debajo de una losa, porque seguro que me da más interés que el banco, eso está claro. Lalo, eso me va a dar más interés, porque por lo menos puedo levantarlo y verlo en el banco, solo que una cifra. Vale, vale. Y entre otras cosas, pues, si haces cosas extrañas con el cuerpo, puedes hacer la bola con la barriga. ¡Uy! ¡Oiga! Puedo mover una oreja y luego otra. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Shh! Cuidado. Mira. Eso... Eso sirve un poco para amenazar. Y cuando vas a pegarte haces que no, que no. Vale, vale, vale. ¿Qué más, qué más? Estudié economía y ahora estoy estudiando un máster y nada ¿Un máster en qué? En marketing Sí, hay que hacer SEO siempre ¿Hay que hacer? SEO ¿SEO? Posicionarse, número uno en las páginas web Cuando te buscas y digas, oye, estoy ahí Ah, claro, claro ¿Claro? ¿SEO? Sí, sí Yo se lo digo aquí a la gente cuando entra también Hay que ir a la SEO Hay que ir a la SEO Que si no luego está a mitad del programa Y estará ahí, cinco mil, cinco mil Hay que ir a la SEO, siempre, siempre